Piñe es un festival, música junto al bar ¡Eso es un festival! Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando el amor yo voy No me dojo el amor sincero, todo es un momento más Donde estás amor te espero, sé que nunca llegarás Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando el amor yo voy Mi guitarra también llorando tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando el amor yo voy Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Cuando estoy para dormirme no tengo con quien soñar Cuando quiero emborracharme no tengo por quien brindar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy La ra 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 Gracias.